hola amigos míos bienvenidos bien hallados vamos a comenzar un día más esa sesión de la tarde especial buenos días buenas tardes dependiendo de dónde os encontréis del globo mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic mil el broker que patrocina estas sesiones vamos a empezar hoy un tema especial europa el brexit y los bancos centrales antes de nada yo voy a compartir la publicación para que vaya entrando la gente como siempre un segundo ahora os comento listo ya está compartida la publicación en mi muro para que más gente se pueda beneficiar vamos a comenzar no me presentado yo soy carlos y vamos a empezar directamente sin más dilación para el que no me conozca vamos al lío voy a leer el aviso del riesgo como siempre ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos vale cualquier riesgo que haya esos riesgos deben de ser asumidos por las personas que operan vale muy importante si no no operar bien la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional para cómo está mi familia trader buenos días buenas tardes hola alejandro arturo alexander como estáis julius miguel arturo buenos días gracias miguel ángel hola carlos chus marino césar manuel walter etcétera uy que veo que va muy lento esto esto va muy lento señores dejarme un segundo por favor cómo es posible que esté esto tan lento no me lo explico voy a mirar un momentito cómo está la red y la latencia y el facebook y todo a ver si fuera un poquito más rápido porque a veces ya sabéis cómo es el facebook que hay ciertas horas del día que se pone un poquito lento porque hay mucho uso y claro mucha gente usándolo entonces puede ir un poquito lento bien parece que va algo mejor aún así va un poco lento bueno no importa voy a abrir otra sala un momentito para mí no os asustéis ahora veo que necesito ver el chat vale y ahora saludo un momentito por favor aquí está vale ya tengo otro chat que va mucho mejor bien ya estamos hola a todos y vamos por marino césar alejandro etcétera esto se ha quedado un poco vicenda daniel luis freddy cómo estáis ron y van buenos días buenas tardes santiago aníbal juan otro luis bien voy a quitar esto vale ahora sí saulo marta etcétera buenos días buenas tardes a todos primero debo de pedir disculpas por qué esta mañana no ha habido coffee and markets eso es lo primero vale ha habido un pequeño incidente y no he podido asistir no he podido avisar además con tiempo y no lo he podido no lo he podido hacer esta mañana estoy perfectamente saulo muchas gracias no me pasa nada gracias por los apoyos por los mensajes siento que tengo la familia detrás preocupada cuando pasa cualquier cosa estáis todos preocupados y eso se agradece os mando un abrazo a todos no ha pasado nada si me estoy viendo a mí mismo eso es correcto me estoy viendo a mí mismo es correcto alejandro entrado en otra sala para tener el chat vale entonces os agradezco vuestro apoyo de verdad muchas gracias ha sido un pequeño incidente de estos tontos no no ha sido nada grave vale todo perfecto ya sabes que yo siempre estoy ahí puede pasarle a alguien o cualquiera que una mañana no pueda estar todo perfecto vale vamos a hacer la sesión de la tarde vamos a hablar de europa el brexit y los bancos centrales lo vamos a mezclar con análisis técnico análisis fundamental porque 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 está llegando el tiempo se acerca la salida se votó el brexit el 23 de junio de 2016 voy a empezar ya con el tema directamente vale gracias a todos de verdad os mando un abrazo fuerte no es nada nada grave estoy perfecto vamos a empezar a hablar de este tema la fecha de votación fue el 23 de junio de 2016 por si alguien no lo sabe porque además vamos a analizar y vamos a mezclar mucho gráfico y a la vez mucho técnico entonces qué pasó ese día ese día fue el día que la libra más se movió en toda su historia la libra contra el dólar ese fue el día que más se movió a la libra mucha gente pudo hacer muchos pips mucha gente pudo perder muchos pips yo en principio no operé mucho ese día porque era demasiada locura mucha volatilidad pero sí que conozco a gente que le fue muy bien y empresas que ganaron también bastante dinero en aquella época estoy poniendo otro gráfico un segundo porque se ve aquí bastante bien también vale qué pasa que cuando pasa esto cuando pasa esto cuando pasa esto eh permitime un segundo vale aquí está cuando pasa el tema del brexit porque lo vamos a mirar aquí en trading view que parece que no pero tengo más indicadores tengo más cosas más un poco más herramientas en cuanto al chartismo vamos a buscar ese día porque ese día hay que analizarlo desde el punto de vista técnico también es importante que veamos este es el 24 vale y ese día fue cuando bueno aquí sale el 23 obviamente todo esto se hizo se hizo en el fin de semana obviamente en el se hizo el sábado vale entonces el imaginaros el 22 23 y 24 viernes 22 sábado 23 la votación para que pueda votar todo el mundo el mercado cerrado y el 24 abre el mercado entonces imaginaros la locura que fue el fin de semana cuantas empresas cuanta gente hubo en bancos y empresas os aseguro cerrado metido dentro siguiendo la votación el sábado porque aunque el mercado no se mueva y no cotice con normalidad aquí vemos que se que pasa nos da incluso una barra del 23 habría que ver de dónde viene el data no pero el domingo abre y ya empieza con esto vale el domingo el domingo por la noche todo lo toani gracias orlando no sé lo que es pero suena bien me gusta hola santi ricardo mi jael joel gracias mando un saludo a todos saludos desde ecuador y nicaragua nos manda nos los devuelvo desde madrid chicos españa un abrazo fuerte es el día que la libra cae desde el 1 48 que lo vamos a marcar este nivel el 1 48 hasta hacer un mínimo en el 1 32 23 32 23 que pasa que luego rebotó bastante desde ese mínimo ese mínimo ya de por sí vale aparte de lo que hablemos de fundamental y demás el número del mínimo de un día como el brexit ya es un soporte importante vale sólo el mínimo y en estos días os recomiendo es muy interesante que lo hagáis vale yo lo que quiero siempre es animar al estudio y a la imaginación y a la creatividad es que estos días miréis en diferentes fuentes de precios en diferentes brokers en diferentes páginas en el futuro de la libra en el en varios brokers para que para ver el precio del mínimo por qué no todo el mundo va a dar exactamente el mismo precio vale aquí tenemos 32 30 en tic mil por ejemplo hay 32 vamos a verlo 26 bueno hay 4 pips de diferencia aquí pero seguro que hay algún sitio en el cual os encontráis más diferencia vale intentar porque estos días hay mucha volatilidad bien ese mínimo del brexit ya es un soporte resistencia ya ya ese nivel de por sí solo ya va a ser un soporte y resistencia porque porque es el mínimo del día el mínimo pero es que ese día no es un día cualquiera es un día en el cual el reino unido aprueba hace un referéndum y sale mayoría de salir de la unión europea entonces ese día no es un día cualquiera vale es un día importante es un día que no se va a terminar ahora lo leo porque yo si me lo conocía me lo conocía ese yo creo que ya lo había visto ahora te lo leo a alejandro entonces que pasa que ese mínimo ya de por sí ya soporte y resistencia y lo podéis ver cuando el precio ha vuelto a retestearlo varias veces tanto el mínimo como el máximo del día del brexit vale también esos precios son muy muy importantes he marcado el cierre incluso el close también vale esos cuatro niveles el open la apertura el máximo del día del brexit el máximo que es el 150 fijaros la volatilidad que hubo ahí de acuerdo subió 500 pips bajo más de mil más de dos casi dos mil pips si vamos dos mil pips volvió a darse la vuelta otros mil otros 500 otros 500 y pico pips vale ese día la volatilidad era increíble buenas freddy buenas tardes gracias fernando yo también os esperaba entonces qué pasa que esos días esos niveles el open el high el close y el low apertura máximo cierre y el mínimo de ese día los cuatro datos que nos da una vela japonesa un candlestick esos cuatro datos van a ser importantes ya en el brexit en en la libra dólar os lo recomiendo que lo que lo analicéis vale estas velas de estos días importantes se ha marcado después de ahí se aleja el precio se aleja del estoy haciendo el técnico primero se aleja del brexit sale que si mucha gente se apresura a cuál es el problema el problema está en que reino unido empieza a tener una hay una digamos una corriente dentro del reino unido que quiere desligarse europa por varios motivos motivos económicos políticos sociales etcétera que no voy a entrar en demasiado detalle voy a centrarme más en el tema económico reino unido es una de las mayores potencias de europa es cierto y también es cierto que entraron con su propio acuerdo mantenían la libra cosa que el resto de países no hemos tenido la suerte de tener como nosotros españa o italia francia que cualquier franco la lira la peseta etcétera el dracma griego etcétera todos estos países hemos tenido que cambiar a euros vale para nosotros para la gente aquí 100 pesetas nos dijeron que era 11 con 66 euros no creo que nos dijeron no o un euro eran 166 pesetas que ya hace mucho vale yo he tenido las pesetas también vale creo que estoy en lo correcto que alguien si no me lo recuerde un euro 166 pesetas qué pasa que este cambio a muchos de los países que nos vino muy mal este cambio porque se redondearon los precios hacia arriba al alza con 166 pesetas pues podrías comprar que una barra de pan y quizás un café ahora con un euro te compras un café muy justo muy justo vale o sea se perdió mucho poder adquisitivo en algunas cosas más en otras menos pero se perdió un poquito un poquito digámoslo ahí pero no sólo eso se perdió también el tema de nuestra moneda la cada banco central tiene su propio tiene su propia poder su propio poder sobre el banco central sobre la moneda sobre la moneda entonces puede imprimir a gusto cosa que cuando entramos en europa pasa a formar parte del ecb del banco central europeo pero el reino unido sigue manteniendo el banco finland sigue manteniendo el banco de islaterra sigue manteniendo su libra su moneda su margen de maniobra en cuanto a su moneda pero está dentro de europa entonces ya aquí hay detalles que hay que tener en cuenta vale a la hora de entender el brexit porque esto luego va a traer tela lo que pasa que ahora digamos que ahora está el momento de el tic tac ahora lo que está pasando es que se echa el tiempo encima vale entonces entran un poco los miedos y las inseguridades a ver qué hace del brexit la el tic tac vale porque empieza a haber confusión está teresa mey que es la primer ministro etcétera que también hay temas políticos bien qué pasa que entonces el reino unido aparte de recibir muchísimas subvenciones de la unión europea como el resto de países pero el reino unido muchas 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 porque porque es una de las principales economías y además de europa y además es una isla tiene mucho trading tiene mucho comercio interno y externo y recibía hay también mucha agricultura etcétera y recibía muchas ayudas que le venían muy bien pero también tenía que pagar el coste de estar en europa obviamente vale llega un momento que querían salirse por varios motivos veían recesión querían separarse de alemania etcétera sale que sí está la caída increíble el precio se empieza a alejar y ahora voy a enseñar más datos el precio se empieza a alejar del mínimo del brexit que lo voy a marcar en rojo vale porque es un nivel a tener muy en cuenta y se aleja de ahí ese día que pasó ese día yo me acuerdo perfectamente qué pasa que mucha gente vosotros imaginaros voy a ver el chat un momento que entra mucha gente no sé si alguien ha escrito dejarme un segundo hola diego carlos miguel ángel freddy etcétera vale estáis atentos bien vosotros imaginaros ese día que vosotros porque aquí muchos temas no aparte por ejemplo en españa hay muchos ingleses que en españa compran casas tienen casas o tienen por qué porque les encanta españa vale es normal a quien no es difícil que playa etcétera sangría etcétera qué pasa que les encanta españa venidor les encanta les encanta venidor y qué pasa que se vienen a la costa a la costa blanca vienen a comprar casas compran casas en euros bien tienen que pagar al mes su mensualidad bien la pagan en libras pero tienen que pasar a euros porque ellos no tienen euros ellos cobran en libras entonces imaginaros para reino unido lo antes la anterioridad de cómo estaba que llegó a estar el pound dólar aquí habría que ver el euro pound también muy importante casi más que el pound dólar pero imaginaros el euro pound claro imaginaros el euro pound de acuerdo o esto es al revés tendría que poner pound euro vale que también se puede poner así para que lo veáis más claro alguien tiene que tener el pound euro perfecto lo voy a poner para sólo para que hagáis una idea de hasta qué punto puede llegar a influenciar esto vale porque estas son las cosas importantes que hay que pensar bien esto es el pound euro es decir por una libra ahora te dan un 1,13 euros vale el pound euro de acuerdo te dan 1.13 con 72 vale pound euro primero está la libre es decir si sube de precio sube sube la libra en contra del euro vamos a buscar el día del brexit y pre brexit y claro si os dais cuenta este es el día del brexit está claro sólo quiero que empecéis a pensar que el forex y el trading no sólo es unos grafiquitos que se mueven para arriba y para abajo y tal sí pero hay muchas implicaciones detrás quiero que entendáis este mercado cómo funciona etcétera el negocio cómo afecta a quién afecta por qué etcétera este es el día del brexit en esa época estaba a 1.30 1.32 había estado a 1.40 imaginaros compraros una casa en españa y que te digan vale ahora divide el precio entre 1.4 quítale comisiones vale supongamos hagamos ese eso sólo para que tengáis esa imagen no te quieres comprar una casa de 200.000 euros por ejemplo tienes que pagar en libras y te sale a 1.38 el cambio de repente esa casa vale 144.000 en vez de valer en tu mente 200.000 euros son 140.000 libras entonces para los ingleses eso era fantástico compraban muchas casas aquí en portugal en otros países de europa más baratos calidad de vida donde pueden hacer lo que quieren etcétera no porque allí pues los ingleses ya sabéis que allí son muy rectos muy serios bla 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 vale entonces qué pasa que esto empieza mucha gente se compra casas allí tienen muchísimo comercio la libra euro muchísimo trading de forex de pound euro europa entre las empresas y las personas porque cada mes tienen que enviar dinero a españa europa para pagar para pagar las casas las inversiones etcétera a su vez la mucha gente que se iba yo conozco chavales gente en españa en madrid que se iban a trabajar en verano tres cuatro meses en libras y luego cambiaban a euros muchos españoles que se van a trabajar a londres de dependientes de camareros a buscarse la vida aprender inglés y después trabajaban hacían el cambio y de repente cuando cambiaban a euros era mucho más atractivo que pasa que esto empieza a fallar empieza a bajar europa se pone más dura el euro se pone más fuerte estamos en el 2016 hace un triple techo aquí un batman muy feo un batman raro vale hace una hace un patrón de cambio de tendencia aquí rompe esto es antes del brexit 2016 enero empieza a bajar empieza a bajar la libra contra el euro llega el día del brexit pierde muchísimo poder vosotros imaginaros la gente que también que tiene rentas en euros que tiene que hacer cambios cosas ese día perdieron se calcula billones de poder adquisitivo los ingleses mucho dinero perdieron mucho dinero ese día sólo por la bajada de valor de la libra contra el resto de monedas no se llegó a recuperar lo que es el precio no se ha llegado a recuperar mucha gente antes del brexit aprovechó para cambiar el máximo números de libras posibles poniendo más presión todavía a la baja vale con la libra bien no tenéis ninguna pregunta perfecto no hasta ahora está claro hola diego carlos mirella jorge baldo bienvenidos estamos hablando del brexit reino unido los cambios etcétera cuando hace el brexit y se aleja he marcado el mínimo del brexit que podéis ver que aquí también es resistencia al pip dos veces es la primera no tan clara pero dos veces otra vez estos son indicadores psicológicos esto es trading esto es price action pero es psicología que es lo que mejor funciona no es ni market profile ni order profile ni volume ni vsa ni nada es elliot wave no es psicología de trading de mercado el mínimo del brexit 120.34 y funciona tres toques y otro toque aquí al pip es muy importante esos números hay que estar atentos por eso funciona vale por la psicología son los mejores niveles y después de ahí nunca llega otra vez no llega ni siquiera a tocar el mínimo estoy haciendo el paune euro primero no llega a tocar ni siquiera aquí una cuarta tercera vez hace un mínimo de 1 0 8 casi está en la paridad algo nunca visto lo toca dos veces nunca había estado tan bueno si había estado tan bajo en el 2008 miento con la con la la crisis de acuerdo en el 2008 aquí sí que llegó a hacer un mínimo en el 2000 en diciembre del 2008 llegó a estar cayó mucho la libra llegó a estar al 1 0 2 y ahora estamos aquí encerrados otra vez vale jajaja dice me viene para pagar mi hipoteca en españa y yupi justo cuando se votó la cabeza joder qué bien vicenta cuánto me alegra oír este tipo de cosas por eso hablo yo en de este de este tema y no voy a hacer hincapié pero está interesante podríamos hablar de ese tema también de los cambios que implicaciones tienen los cambios entre libras y euros en españa ingleses españoles porque es interesante yo conozco muchos casos y he trabajado mucho en ese sector y es inter me alegra mucho que alguien de la sala salga y diga eso en plan que bien carlos me fui me vine termine la hipoteca y justo se acabó el cambio no que bien vicenta cuánto me alegro fíjate vosotros la gente que está allí que se va a trabajar no y ahora te dan pues una mierdecilla como el que dice no perdonar el lenguaje lo digo de broma no es una pena pero yo conozco a gente que se va ahora a trabajar allí a londres pues por cada libra te dan 1 13 y hace un par de años pues te daban 1 30 entonces claro es un 15 por ciento es una cantidad importante hay una diferencia importante un poco más incluso vale imaginaros del 11 si eso sí es un 15 por ciento lo que lo he calculado bien desde esta zona aquí estamos nueve caer hasta menos 0 5 vale también trading view tiene una cosa es decir clic derecho en el precio podéis poner en porcentaje y en escala logarítmica que eso también está muy bien la escala logarítmica ya hablaré de este otro día ya hablaré de este otro día ya más a largo eso es para ver gráficos a largo plazo vale muy a largo plazo bien un segundo por favor vale normal qué pasa vamos a volver al día de hoy vamos a hablar del reino unido un momento qué pasa que es que el reino unido según datos que tengo yo aquí del 2016 de eurostat que es una fuente muy fiable prefiero dar estos datos de hace un par de años porque este año no ha terminado y el año pasado todavía se procesan los datos tarda tiempo es la que yo encontrado 2016 el producto interior bruto en la euro euro zona por países y vemos como reino unido está el número 2 esto ha podido cambiar probablemente sea la porque ese año además fue cuando fue la votación ahora mismo creo que están en la tercera posición porque ha perdido producto interior bruto tercera cuarta posición pero igualmente nos vale porque también me gusta que sea de ese año antes de que saliera es decir es así oscar ahora lo vamos a hablar esto podemos ver cómo digamos el reino unido es la segunda tercera cuarta como mucho ahora mismo a lo sumo en ese momento era la segunda economía en europa vale la segunda economía por producto interior bruto el valor de los bienes y los servicios que tiene no el país sea producto interior bruto importante siendo el país dos o tres alemania en cabeza españa en ese entonces estaba el número 5 la número la quinta posición vale en el número 5 después bajaríamos a holanda suecia polonia bélgica bélgica austria dinamarca irlanda etc finlandia portugal son países más pequeños con menos pib con menos negocio y tener en cuenta que españa este año ha superado a francia en cuanto a turismo que eso es complicado también porque francia tiene pues la ciudad del amor la torre eiffel bla 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 muchas cosas que tienen mucho turismo en francia y españa ha superado en turismo este año me parece ya no sé si fue este año o el año pasado superó a francia eso genera mucho mucho mucha riqueza el turismo también pero el reino unido sigue estando ahí en cabeza no para que veáis también por qué es importante también para europa porque si sale reino unido pues también está saliendo un socio muy potente que te genera muchas muchos ingresos te genera gastos pero también te genera muchos ingresos es una economía muy fuerte un aliado muy potente qué pasa que ahora os voy a enseñar otra cosa que es no es tan importante en este caso de todas formas chicos discutir en este caso porque hay que analizar varias cosas aquí ahora y ahora hablamos de esto un momento porque es interesante vale vicenda has generado otro tema ya aparte qué pasa que igualmente aunque estos países que salen aquí están a la cabeza el crecimiento del PIB de los últimos años está siendo por otros países y el primero que esto también es un dato importante vale tito charly jamón ibérico acordaros de esto irlanda en junio ha dado un crecimiento del 2.5 por ciento del PIB de acuerdo vale del último trimestre vale bueno pone quarterly es trimestral vale son cuatro trimestres cuatro por tres doce meses vale quarterly que pasa que vamos a hablar también ron y de esto intentado es que no quiero extenderme demasiado porque el brexit es muy interesante ayer lo comentaste tú también quería hablarlo del tema del checkers o de otras cosas que a ver si me da tiempo dejarme un segundín y ahora para una parada un momento y hablamos de estas de estas cosas importantes porque es complicado es complicado hay muchos muchos temas aquí vale y tengo más más datos por ahí a ver si dejarme un segundino entonces qué pasa que irlanda que también tiene lío con reino unido por el tema de las fronteras desde hace tiempo está ahí y también hay problemas y está en la zona y fijaros el crecimiento de los mayores seguido de lusenburgo atención esto es tasa de crecimiento de países en la zona de europa en el continente que no significa que sean miembros de la unión europea yo no veo aquí ninguno excepto vamos a ver de los cinco primeros de crecimiento fijaros irlanda aquí que está al final no pero en europa está creciendo irlanda lusenburgo islandia malta moldovia estonia rumanía albania bosnia arcegovina croacia es lo ve eslovaquia hungría polonia ucrania latvia lituania pero no veo españa no veo reino unido no veo alemania no veo francia vale de crecimiento vale aquí lo veis el último porcentaje de tasa de crecimiento del pib y cuando salió la fecha vale el último empujón el último empujón vale quiere decirse que los países más digamos potentes también son los más propensos a una recesión por la interconexión entre ellos por el riesgo del factor trade el riesgo del factor de los aranceles porque son países que están tan dependientes de china de eeuu de que son el núcleo de nuestro negocio de estos países alemania reino unido francia italia españa compra muchísimo a china vende muchísimo a eeuu entonces qué pasa que están más dependientes y el crecimiento está parando el crecimiento lo están llevando otros países que están no están tan crecidos no están tan maduros no han crecido tanto y que tienen más potencial como pues lituania polonia etcétera vale el anterior todos del anterior fueron en positivo también hungría está con un sólido aumento polonia tiene un aumento sólido también entonces sí tenemos unos países potentes pero también son países que van a estar más dependientes de esas esas flaquezas económicas por ser tan grandes también precisamente vale y ahora vamos a seguir con el tema un momentito vicenta como comentaba que se vino para pagar su hipoteca en españa y que justo cuando salió el voto terminó de pagar la hipoteca y eso es perfecto está bien estuviste suerte sin más óscar dice me alegro por vicenta pero no hay que olvidar que lo que ganó vicenta lo perdió alguien si no o sea es decir también todo se trata de los riesgos porque lo del brexit se comentó un poquito antes también ya se veía venir antes ya se ve y se vio el cambio de tendencia antes todo siempre en realidad si estás un poco al día y se ve un poquito antes aquí tenemos ya el cambio de tendencia en enero del 2016 ya empezó a perder valor la libra contra el euro ya había algo de tensión si estás si vives allí ya te das un poco cuenta y sí que es verdad pues que alguien el que haya firmado la hipoteca primero el que compró la casa primero alguien en algún momento de la cadena le ha salido mal y a otro le ha salido bien pero esos son los riesgos que corremos al hacer cualquier tipo de inversión cualquier tipo de compra venta siempre hay un riesgo implícito o no pero siempre hay un riesgo por detrás ya sea factor divisa factor social político siempre hay un riesgo aunque no lo queríamos ver está ahí a vicenta le salió bien walter contesta a oscar dice el trading es un negocio de suma cero lo que alguien gana alguien más lo pierde no no sólo es de suma cero es de suma negativa incluso porque hay que pagar comisiones hay que pagar la electricidad la luz internet las herramientas tiene más gasto en realidad no sólo las comisiones etcétera no suma cero es menos vale pero si es suma cero pero en este caso del trading se refiere a que el que le firmó la hipoteca es el que el que lo ha pagado el que tiene que pagar luego al banco o vale esto es importante ron y dice carlos lo complicado que ha estado el acuerdo del brexit será en parte pensando en que estuvo cuando se votó estuvo muy dividida la decisión totalmente de acuerdo claro que sí ron y la decisión del brexit estuvo muy dividida por ellos mismos el porcentaje de hecho no lo tengo aquí vamos a mirar un momento salió hubo bastantes votos un 40 46 millones con 33 millones de votos válidos y el 53% vamos a mirar vamos a ponerlo aquí para que se vea claro 53,4% a favor del brexit contra 1 46.6 por ciento en contra del brexit es decir es casi un cara o cruz es casi un cara o cruz también se votó en irlanda y irlanda quería quedarse la unión europea escocia también escocia salió 62 con 38 porque también salieron sus votos vale de también se votó en escocia y en irlanda escocia salió el 62 por ciento que majos y irlanda al 55.8 a favor de estar vale entonces qué pasa que como ves es casi veis es un casi un cara o cruz es un cara o cruz vale dice chus al caer su moneda no tendrán más problemas para pagar sus deudas y así caerá su PIB sí bueno a ver eso depende chus también de en qué moneda tengas la deuda porque si tienes la deuda en libras vale si la tienes en dólares tienes que hacer un cambio te va a salir más caro porque te tienes que cambiar a dólares y cambias menos dólares ricardo dice hermano disculpe mi ignorancia pregunte estos análisis me funcionan para cualquier broker incluyendo el fibonacci en broker hay a ver ricardo fibonacci es una herramienta vale no puedes usar en cualquier sitio puedes usar en donde quieras vale es una herramienta os paso es una solución en problemas es una es el número fi el ratio divino golden ratio vale el número fi para que lo entendáis os lo voy a poner aquí para que lo tengáis claro vale el número aureo vale el fi punto qué pasa lo pongo para que la gente si alguien se quiere interesar y quiere estudiar un poco más que le eche un vistazo que sepa qué cosas salen de ahí vale para explicárselo el tema es que ahora mismo no estamos hablando de nada de esto estamos hablando de análisis fundamental vale que es un poco técnico pero ese análisis te vale para cualquier broker el fibonacci lo puedes usar en cualquier sitio ahora estoy hablando sólo de la libra del brexit de europa etcétera vale y por favor no poner ningún broker el nombre de ningún broker aquí y por favor te recomiendo que si estás muy verde y acabas de empezar no pasa nada todos empezamos algún día por algún sitio te recomiendo que empieces con este vídeo que te voy a pasar ahora vale perdonarme chicos vamos a hay que ser hay que entender y ayudar a los demás vale darme un segundo mientras leo el comentario de ron de walter perdón vale ya está ya le voy a pasar introducción al mercado forex vale para que sepas sobre todo de qué hablamos aquí de qué trabajamos aquí vale ricardo ahí lo tienes walter comentáis estas conexiones entre países a veces hace posible el crecimiento conjunto pero también cuando hay crisis en un país el resto son muy afectados comenta walter entonces en el caso del brexit creo que la unión europea quiere que reino unido pague sus deudas pero no puede exigir mucho y dejarlos a la deriva exigiendo que paguen y punto porque si le va mal a reino unido afectará mucho al resto de países comenta walter quiere que el reino unido pague sus deudas está claro tiene que devolver mucho dinero pero no puede exigir mucho y dejarlos a la deriva exigiendo que paguen y punto porque si le va mal al reino unido afecta mucho exacto es una relación de lo has escrito bien es una relación de oye mira eres una economía enorme tenemos muchos negocios en común muchos seguros firmados las aseguradoras tienen mucho peso ya les quería enseñar otra cosa a ver si lo encuentro las aseguradoras tienen mucho peso y hay muchos seguros económicos sociales etcétera que hay mucho riesgo conjunto mucho riesgo conjunto el otro día vi un efecto un lo tengo aquí súper rápido sé que está en inglés es muy complicado encontrarlo encontrarlo limpio esto es de una empresa de análisis que se llama capital economics es la fuente ha sacado varios un pequeño modelo una tabla voy a sacarlo con vosotros para hablar un poco de esto y ahora voy a hacer más análisis técnico vale no sé cuánto me queda un segundo me queda poco tiempo vale entonces qué pasa que dependiendo de digamos que de la integración que haya o la menor porque luego esto no es blanco y negro habrá que ver cómo va a salir con qué con qué digamos acuerdo con qué detalles mercado único sí es muy importante el mercado único es decir la eurozona con un mercado único vale eso es muy importante muy importante sería jesús christ thank you very much según esté más arriba cuanto más arriba este esta zona de arriba es la zona más a veces un pelín más grande por si alguien luego lo quiere ver en el vídeo con calma y que se vea a ver qué tal se ve así yo creo que se ve bien no se ve mejor así entonces cuanto más arriba ahora os explico lo que es cuanto más arriba es difícil encontrarlo en español lo siento cuanto más arriba mucha integración aquí eres miembro de la unión europea vale tienes la europa de los 28 mercado único sin fronteras sea el tratado de las fronteras que hay movimiento de gente libre contribución financiera pero fíjate claro no hay tarifas no hay barreras no hay aranceles siempre me confundo con esto con los aranceles no vas por tu cuenta vale operas con todos a la vez un poco tenemos objetivos comunes etcétera se le puede ir con por ejemplo el caso de noruega que esto es lo que quería comentar para también para ron y los demás en noruega por ejemplo ves que está en el mercado único pero no en el sector de la agricultura vale en el tema de las tarifas de los aranceles noruega pone sus propios aranceles o importaciones para lo que va fuera de la unión europea en la unión europea no pero para lo que va fuera sí vale se ha cortado el vídeo un poco raro ahora está de vuelta vale estoy viendo el caso de noruega que se no sé si se llegará a ver ve todo otro zoom para que se vea mejor ya sé que la calidad no es lo mejor pero por si alguien luego lo quiere ver vale tiene diferentes digamos es independiente en la en el comercio mundial sí pero puede cambiar sus regulaciones o su estándar va bajando ucrania por ejemplo no tiene mercado único pero tiene un acceso muy grande a europa turquía no está en el mercado único pero no tiene aranceles pero tampoco o sea me entendéis aquí si no llega cuanto más abajo cuanto más vayamos bajando significaría que se tiene que comportar en muchos aspectos como con bajo las reglas del tratado internacional del world trade organization la organización mundial del comercio es decir vamos a seguir como si haces trading con china con japón con cualquier otro país está fuera de europa y punto y hasta búscate la vida no entonces hay varios apartados no sólo el económico también el social el político etcétera gracias hay gracias julius varios apartados que estoy ya en la libra dólar otra vez que hay que revisar vale qué pasó aquí y el tema de lo de el checkers a ver si me da tiempo a hablar de esto qué pasó yo subí un artículo el otro día y he subido varios artículos hablando de la cantidad de dinero que le puede costar a europa al reino unido etcétera subí un artículo ayer sobre qué pasa si permanece o no vale si permanece en la unión europea ahora estamos en el pound dólar que hoy está bajando bastante la libra ya está bajando vale si se celebra un segundo voto un segundo referéndum que no creo que pase y el electorado británico dice que no no creo otro escenario es que europa capitule y que diga venga vale ganáis vosotros os vais del reino unido pero mantenéis la mayoría de ventajas de estar en europa esto no creo que pase porque le saldría muy caro a europa dependiendo de la confianza del mercado en ese momento la decisión de permanecer en la unión europea o abandonar en términos atractivos podría subir hacer subir a la libra hasta la zona donde estaba antes al 1.43 hasta esta zona podría hacerla subir hasta donde estaba antes vale no es broma podría dar un rally esto increíble en caso de que se llegara a en que el reino unido saliera muy beneficiado vale podría llegar a los niveles pre brexit que se llama vale o antes del brexit bien en caso de que fuera o sale de la unión europea sin acuerdo porque la fecha final queda poco no queda tanto ya va a ser el 29 de marzo de 2019 esa es la fecha minar a las 11 de la UTC vale que serían aquí como la una de la mano de la tarde una pm si no se acuerda si no hay acuerdo de extender la negociación porque si ellos van a extender la negociación si ven que va a haber un acuerdo que están cerca de un acuerdo a ver si me da tiempo a leer alguna noticia de hoy si da tiempo ellos van si ellos ven que sí que va a haber acuerdo van a extender la van a extender la fecha vale por otro orden en otro lado si el reino unido sale sin acuerdo y sale de una manera muy mala voy a pasar a semanal esto podría bajar a testear los mínimos de la zona del 1 21 18 tranquilamente tranquilamente y entraríamos en un momento complicado para europa y para para reino unido también porque aquí entraríamos en batalla comercio en batallas muy probablemente se pondría el asunto feo alemania no feo feísimo pero en el tema económico se podría poner un poquito desagradable porque perdería mucho 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 poder adquisitivo reino unido mucho comercio pib etcétera y esto aunque por otro lado también le ha beneficiado esto también hay que decirlo le ha beneficiado la caída de la libra al reino unido en algunos sectores como el turismo o algunos sectores de trading también que han beneficiado vale porque hace que sea más competitivo el producto y se venda mejor fuera por ser más barato por caer la moneda al cambio bien qué noticias han salido hoy por ejemplo de por ejemplo y noticias de europa que no he hablado mucho ha salido por ejemplo moscovici que es un comisionado de europa ha dicho que el aumento del déficit de italia en 2019 el 2.4 por ciento del producto interior bruto es decir que sube sube el déficit vale el déficit es que si tiene déficit y significa pues que gasta más al año de lo que genera de riqueza punto es muy sencillo vale en realidad como dije en los seminarios la economía nos lo ponen difícil para que con nombres raros y con cosas que parecen complicadas pero en realidad no son tan complicadas y dice que es una le preocupa a la comisión y a varios miembros de europa es como un niño como diciendo cuidadito a italia que que pasa no que no estamos en presupuesto pero pero quería hablar sobre todo de esto dice que draghi ha dicho hoy que ha dicho que le ha dicho a los líderes europeos que el área de europa está positiva está digamos diciendo reiterando que el proteccionismo es una fuente de riesgo está diciendo ya pues está básicamente es un guiño a trump y a eeuu y a china porque china también está jugando a eso y está diciéndole oye lo del proteccionismo no nos conviene al menos a nosotros que estamos aquí en medio vale en europa a lo mejor a eeuu si le conviene a china perdona europa no que más ha dicho hoy dice por ejemplo que y aquí tiene razón en esto también macron el presidente francia hoy ha dicho que el brexit ahora es un problema político es un problema político y no es más un problema técnico no es más un problema técnico y tiene razón en eso porque ahora el tema es que teresa mey está contra las cuerdas y ahora tiene la idea de extender la transición porque esto es un por ejemplo un artículo de the guardian que es un periódico que tiene buenos artículos no a veces hacen buenos artículos está hablando de que ya ves tori tori que se la otra digamos está luchando con el resto de partidos con con otros líderes porque ya teresa me ya no puede está teniendo problemas vale de acuerdo entonces ya está teniendo problemas está teniendo bajo presión ya quiere negar ya está metiendo irlanda que no hay tiempo para el brexit que tal y cual entonces el resto de partidos políticos sobre todo la oposición está aprovechando esta situación para intentar quitarle a teresa mey el poder y a su partido y demás entonces esta vez se está comiendo un quilombo un quilombo que se está montando importante y en semanal dónde está el mínimo fijaros una cosa chicos va que qué detalle más importante y curioso esta semana el máximo de la libra ha sido el mínimo del brexit el 1 32 30 vale el 32 30 hemos estado ahí hubo un trade aquí ayer fue un trade en una hora en libra dólar fue fijaros qué niveles os saco os saca papá fijaros qué nivelitos qué niveles eh qué ricura esperar que voy a volver a poner la sala que la tengo por aquí qué ricura fijaros fijaros qué ricura el 32 30 eh esos niveles que os comento que os estaba comentando hay una manera especial de sacarlos y como digo fijaros que ayer fue el máximo del día fue el máximo del día ayer el 32 30 es incapaz de superar ese nivel del brexit la libra dólar vale entonces qué pasa que se está convirtiendo en un tema voy a volver al semanal un momento del para un dólar se está convirtiendo en un tema político también y esto ensucia complica en barra la situación vale voy a ir en cerrando un momento con un par de noticias más un segundo qué más se ha dicho hoy también qué más se ha dicho hoy también está el tema de gibraltar por ejemplo ya ha salido que yo no lo he leído todavía el acuerdo pero ha salido el primer ministro de españa diciendo que un acuerdo se ha llegado con sobre gibraltar aparte del tema del brexit también porque aquí ha habido mucho tema con gibraltar que está justo entre la parte de abajo de europa y el norte de áfrica es un sitio estratégico que reino unido siempre ha querido tener el control de esa zona claro entonces qué pasa que fijaros todos los palos que se tocan irlanda el tema de irlanda con reino unido que siempre el tema político de los laboristas los unionistas de reino unido el tema con europa con los países cada país su tema todos los expatriados que hay aquí que se llaman así expats aquí en españa hay muchísimos ingleses viviendo que vienen todos los veranos muchísimos todo eso afecta comercio empresas etcétera hoy ha salido tus que el presidente del consejo también de europa y ha dicho que están en una mejor porque luego europa también para negociar está siendo muy dura eso es verdad que están porque ya se han reunido en en alemania el salzburgo y dice que están en mejor humor porque luego tú pon de acuerdo a todos los países de europa tampoco es fácil vale entonces claro que están de mejor humor así lo estoy leyendo literal que están mejor más cerca de una solución final llevamos así meses meses casi un año con esto con el tema no ya vamos a llegar a un acuerdo ya vamos a llegar sí ya tal juncker dice que está convenido convencido de que encontrará un acuerdo con el reino unido añadiendo que el brexit un acuerdo con el brexit será hecho y una transición a largo plazo será hecha una transición lenta dice tus también que europa porque ha habido una reunión estos días está preparada para hacer si queréis pongo en 15 minutos fijaros la libra hoy está preparada para hacer otra otro otra summit del brexit tras otra cumbre del brexit si se hace progreso suficiente es decir reunirse de nuevo con con el presidio la presidenta teresa mei etcétera bueno están pero luego sale merkel 10 minutos antes y dicen no hay progreso suficiente en el brexit y hay que continuar en noviembre hablando en la cumbre de noviembre del brexit o sea vale entonces no es fácil no es fácil si queréis leer un poco más de esto podéis entrar en la comisión europea la página web vale y también podéis leer más cosas ahí esto es de ayer os dejo el enlace vale os dejo yo siempre dejo las fuentes ya lo sabéis las fuentes hay que compartirlas vale y voy a leer los comentarios que tengo abandonados vamos a ver un momento dice walter no sé qué pasa facebook está muy malo no tenemos tendremos que mudar a youtube si tú que vernos nos quiere acá que sería un buen acuerdo para el reino unido es una buena pregunta ahora lo vamos a ver yo lo veo al revés la unión europea está contra las cuerdas porque un mal acuerdo del reino unido afecta de manera negativa a europa refiriéndome a mi comentario anterior no sé yo qué decirte porque reino unido también pierde vale europa pierde perdería un socio muy bueno pero reino unido se queda sin alemania sin francia sin italia sin españa es decir tú quitas de aquí a reino unidos bueno vale nos va a hacer daño nos va a hacer falta pero yo creo que le va a salir más caro a largo plazo a corto plazo pagará europa la factura pero les va a imponer unas situaciones de trading que no les va a fastidiar muchísimo a reino unido en unido sólo le queda mirar a eeuu y sacar el culo a europa por así decirlo y europa va a mirar a rusia y a china y se va a empezar a calentar el ambiente y eso no es buena no es buena señal no sería una buena señal vale ahí sí que entraríamos es posible que hubiera una recesión vale probablemente vamos déjame que busque un tema del acuerdo un segundo para ya cerrar porque hay riesgo político si sale sin acuerdo he dicho que podría irse a mínimos vamos a terminar un poco en el técnico es decir si sale muy bien puede tirar para arriba si sale muy mal puede la libra obviamente si sale de europa sin acuerdo con mal con europa puede bajar mucho 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 hasta el 1 19 1 20 y el riesgo político son los rivales conservadores de mei de teresa mei el boris johnson que ya está compitiendo por una posición y corbin y demás vale el partido unionista democrático de irlanda del norte también etcétera que pasa que el banco de inglaterra podría bajar los tipos que ahora se me da tiempo de esto si hay crisis económica el banco de inglaterra baja los tipos otra vez de interés de la libra empieza otra vez la inflación a bajar bajan los precios otra vez la libra caería mínimos y probablemente los bonos bajarían también etcétera entonces eso también cambiaría totalmente el panorama porque ahora eeuu está empezando a subir tipos europa el año que viene va a empezar ya a subir los tipos de interés lcb vale los tipos el año que viene se supone que ya vamos a terminar en europa con el cuantitatifisín que es la política monetaria ultra expansiva vale entonces qué pasa ya se está terminando vale estas dos cosas van a empezar a suceder si todo va bien según europa la inflación va llegando al 2 por ciento suben los tipos de interés el año que viene y bajan y la política monetaria se termina lo de imprimir billetes imprimir euros para dar liquidez vale eso se termina ahora entonces son dos enfoques totalmente diferentes si reino unido sale mal y bajan los tipos la de la libra la libra cae puede pasar ahí un puede haber una divergencia importante no sé si me estáis entendiendo bien estoy hablando de temas que pueden ser un poco complejos y puede algunas personas ser complicado de entender ver el vídeo otra vez tomároslo con calma pararlo pensar en lo que he dicho buscar por internet datos y estudiar y aprender porque no es tan complicado en realidad pero qué pasa que he tocado tema político tema fundamental tema técnico entonces puede complicar un poco y son dos la eurozona y el reino unido pues son dos entes muy grandes importantes y que son complicados de no es como analizar apple o facebook una empresa estás analizando países bien para mí los niveles importantes antes que nada pase lo que pase tenemos que pasar primero por el 32 30 que ya lo he puesto aquí que es el máximo del brexit perdón el mínimo brexit que es un nivel muy interesante y el 28 51 vale que es el 618 del último impulso alcista en semanal y ahora ya para terminar con lo de que es un buen acuerdo ya voy a terminar qué es un buen acuerdo lo vamos a ver ahora antes de bajar al 1 19 tendrá que pasar por el 1 28 vale entonces estaros atentos estaros atentos voy a buscar un momento aquí que tengo el tema del brexit lo tengo por aquí que hice un artículo también hace tiempo y tengo aquí digamos lo que le iba a costar lo que le iba a costar a los diferentes acuerdos aquí está porque también hace poco los líderes europeos en a principios de año le abrieron las puertas a reino unido le dijeron que bueno que les hubiera gustado que se quedara pero claro que pasa que alemania no quiere seleccionar a dedo no podemos seleccionar a dedo dentro del sistema y los eurodiputados no acordarán ningún acuerdo de que el brexit te llegue a un mejor tenga un acuerdo mejor que nadie vale no tengo aquí ahora mismo fijaros que no lo trae donde lo tengo lo tenía por aquí donde se ve claramente el tema del acuerdo los varios tipos de acuerdos lo voy a buscar un momento y lo repasamos para ver los detalles vale de los números los datos etcétera bien aquí lo tengo saldría del mercado único hay un periodo de transición vale que eso también es importante no va a ser de la noche a la mañana de acuerdo el cambio no va a ser de la noche a la mañana después del acuerdo dónde está aquí las tarifas dónde están los datos quiero los números un segundo que lo tengo por aquí que demasiada información del brexit hay muchísima información vale ellos sacaron el artículo 50 que es el tratado de se creó en el tratado de lisboa vale dónde están los números un segundo que tengo aquí los números hay tantos datos tantos datos que no encuentro el número ahora mismo lo tenía por aquí súper bien guardado hay muchísimos datos sobre todo los negocios vale los grandes negocios quieren quedarse en la unión europea porque es más fácil para ellos mover dinero gente y productos vale las grandes empresas voy a empezar a hablar de las grandes empresas y la gente que se quiere quedar es más fácil vender cosas a países europeos el flujo de inmigrantes etcétera vale es muy importante yo voy a no necesito no necesitamos pasaporte vale para ir a reino unido entonces qué pasa que también estaba más fuerte reino unido es verdad que estaba muy fuerte y querían tener su propia libertad dónde está el tema del dinero un momento aquí está vamos a ver lo que ha contribuido vale la contribución del reino unido en los últimos años en el último por ejemplo 2015 fue de 8.8 billones de libras 8.8 tampoco es una bueno a ver son algunos de billones vale pounds en el 2015 vale no está mal no es un mal número vale en un año de contribución vale el doble que en el 2009 para que os hagáis una idea ha ido subiendo ha ido subiendo vale qué pasa que europa también ha metido muchísimo dinero en subvenciones muchísimo calculan que un total de un total de en millones de euros de unos 20 billions a lo largo de todo el tiempo que ha estado claro a ver estos son números que son muy complicados estos son subvenciones de la unión europea a reino unido vale billones americanos por supuesto 20.000 millones y reino unido devuelve 8.800 en un año bueno no está mal vale no todos los años ese es uno de los años que más ha pagado es decir hay mucho dinero muchos números muchos datos sobre todo también el tema de las imposiciones tarifarias de las aranceles que vamos a tener que hacer otra segunda parte yo creo sobre este tema porque todavía falta y tantos temas a tocar que no es fácil no es fácil el sacar el número de cuánto le va a costar la factura pero me parece que cerca de los 20 20 billions ha dicho reino unido esperemos que lleguen a un acuerdo yo espero que sí porque favorecería a las dos partes a largo plazo en realidad trabajar en conjunto yo creo que siempre va a favorecer a las dos partes gracias freddy si te gusta este tono intento hacer cambios hacer para haceros pensar yo también estoy aprendiendo siempre todos los días con vosotros sacando información estudiando requiere muchas horas sacar los datos etcétera y la información entenderla estudiarla y yo intento presentarlo de una manera cómoda que no sea demasiado árida que sea una manera divertida cómoda ver varios ejemplos que os ayude a que no sea monótono monótono sé que no es fácil pero lo intento vale entonces gracias freddy te agradezco tu comentario me anima vamos a hacer una segunda parte chicos si queréis la semana que viene si hay alguna noticia haremos una segunda parte sobre el tema del brexit voy a traer los datos de la factura final porque no es tan fácil encontrarlos hoy he estado un buen rato preparando los datos pero no era imposible entonces claro exacto dice si los gobiernos están tardando en decidir qué hacen con el brexit en un día nosotros no lo vamos a saber todo exacto es que hay diferentes temas sociales políticos económicos fronterizos arancelarios entonces claro pero la factura le va a salir cara tengo tenía el dato por ahí pero quería hablar más de un poco del histórico de cuánto bajó de europa también un poquito me faltan cosas que me dejo en el tintero como siempre ya lo sabéis me dejo alguna cosa por aquí pero vamos a hacer una segunda parte de este tema del brexit si os parece porque creo que es un tema interesante y vamos a ir cerrando de momento la libra hoy está débil a corto plazo vale favorece una venta vamos al gráfico un momento fijaros la debilidad hacemos el análisis análisis técnico está débil la libra si rompe el 29 a la baja puede acelerar bajada puede acelerar precios si rompe el 29 a la baja hasta que no recupere el 32 30 para mí está bajista y está teniendo una vela muy interesante hoy muy interesante una vela bajista en semanal perdón en semanal fijaros y en diario también ha roto unos cuantos mínimos está bajando yo tengo algún trade por ahí abierto pero no sé si queréis verlo lo dejamos para mañana de momento está bajista y no quiero mezclarlo demasiado con el tema de la libra vale del brexit está débil pero tener mucha precaución y mucho cuidado con estas noticias que salen porque en cualquier momento genera volatilidad mucho mejor ver la peli de las 10 o sea mucho mejor ver esto que la peli de las 10 vamos esto es la peli de las 10 claro exacto ron y justo estaba llegando al tema del plan checkers porque lo tengo aquí pero claro me he dado cuenta de que me he extendido porque he hablado de otras cosas que se me han ido un poco os he enseñado esto del capital economics que no tenía pensado enseñaros os he enseñado hemos hablado un poquito de las noticias de europa de la summit de la cumbre europea de estos días hemos hecho técnico también yo tengo dos trades vale ahora mismo abiertos estoy corto euro y corto s p500 ya os he comentado que lo comparto soy transparente y como no ha habido café mercados esta mañana ya sabéis que el s p500 está bastante débil ha habido un poco de capitulación lo comenté ayer en el café mercados de ayer si rebasa el 2785 es un corto para mí era una señal clara y yo estoy vendido y tengo allí puesto la cesta con los huevos en 279 en 2800 2792 etcétera sin take profit vale los huevos de avestruz ahí metidos vale en el s p500 y en el euro dólar también hay debilidad ha roto mínimo me ha cerrado un trozo ya estoy vendido ahí por fallo de fibo sin más y poco más chicos un día más en verde en positivo para casa y poco más vale benjamín te mando un saludo a ti también ya que estamos comparto todo voy a cerrar la sesión chicos y chicas ha sido un verdadero placer quería enseñaros alguna cosa más pero no me ha dado tiempo ya os he enseñado los trades corto euro dólar corto s p500 un día más es lo que hay o sea no cambia nada no hay el trading es el día a día no te tiene que generar ningún tipo de vale que no se os suba la cabeza el trading muy importante espero que os haya gustado siento que hay muchos datos mucha información y el próximo día voy a venir 10 15 minutos del tirón sin pararme a ver el chat y hablamos del checkers y de la factura factura final del brexit la semana que viene vale estar aquí conmigo perdonar por esta mañana que no he podido estar por el tema ese tema que me ha salido esa pequeña emergencia os veo mañana por la mañana en café mercados 9 30 mañana si un abrazo y un beso fuerte a todos no mi familia trader ya sabéis que os amo os amo a todos gracias chicos no voy a decir los nombres chicos y chicas un besazo y abrazo para todos buen trading mañana más y mejor con tito charly tic mil y la familia trader hasta mañana hasta mañana gracias por todo buen trading buena tarde buen día chao chao